Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora que ustedes ven el video. Pues miren, voy a hacer una aclaración y una corrección. Yo había dicho que esta pusiría era del presidente Bukele. La primera aclaración y corrección es que no es de Bukele. Entonces, voy a tratar de entrar, porque han de saber que ya hay fila, ya hay cola. Ya hay cola. Y vamos a hacer cola. La segunda es que aquí abren a las 3 de la tarde. Tenemos que esperar aquí a que abren a las 3 para entrar. Lo que sí les puedo decir, vengo a averiguar, les puedo decir que vengo a averiguar qué tanto es cierto de lo que nos han dicho de esa pusiría. Entonces, es para aclarar y hacer corrección. De primeras a primeras, no es de Bukele. Pero vamos a entrar, vamos a entrar sin tanto preámbulo, ¿sale? Primero, claro, está que vamos a hacer fila. Ahí está. Ahí está la fila. Eso es lo primero. Pero vamos a esperar que se hagan las 3 de la tarde para poder entrar. Vamos a ver qué tanto es verdad, qué tanto es mentira de todo lo que dicen. ¿Verdad, Blanquita? Sí. Pero bueno. Pero bueno. Vamos a hacer aquí la cola. Blanquita, la primera observación que te voy a decir, o la primera observación que les voy a decir, es que sí hay cola. Sí. Yo me llego a atrever o es cola por buenas o puede ser por barato, no sé. Realmente no sé el precio, no quiero especular, ni quiero hablar antes de, porque luego me regañan. No sé a cómo cuestan las pupusas. No sé si regalen el café. No sé. Voy a averiguar. La primera de cambio hay cola, antes de abrir. No sé si por bueno, no sé si por el café o no sé si por el precio. Ahorita lo vamos a averiguar. ¿Sale? Vamos. Vamos a ver. Yo no sé, Blanquita, pero siempre que hay que esperar, cinco minutos se hacen eternos. Parecieran que los cinco minutos se convierten en cinco horas. Sí. No sé por qué. Desespera. ¿Usted no siente que cuando espera cinco minutos pareciera que fueran cinco horas, que se trata de esperar en una fila? Sí. Bien raro, ¿verdad? Hola, yo te conozco. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Sebastián. Sebastián, un gusto. ¿Conoces a Mario y a Paul? Sí. Ahí está Mario. Y allá está Paul, mira. Saluda a Paul. ¿Y aquí vives? Bueno, Santa Marta de Llavista vivo. Santa Marta de Llavista. Qué bonito. No sé dónde es, pero pues se oye bonito, ¿verdad? Sí. ¿Está bonito? Sí. Esta es la mamá. Esta es la mamá. Claro. Mucho gusto. Mucho yo, Violeta. Violeta. No se pongan nerviosos, no se pongan nerviosos. El Mario no pica ni nada. Y que siempre lo vemos. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. ¿Están pasando por aquí por la ciudad o es muy común que venga? Como estamos cerquitas, pues... Ah, ¿están cerquitas? ¿Están cerquitas? Sí, están cerquitas. Qué padre. Muy bien. Y gracias por saludarnos. Muchas gracias, nos llenas el... Muchas gracias. Nos llenas el así. Que no le dejamos el like, like, like. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Que no olvide, que le vaya bien. Que lleguen más personas a saludarnos para que se nos pasen los cinco minutos así volando. A ver, vamos hablando con la señora. ¿A poco a usted no se le hace que cinco minutos se hacen como cinco horas de esperar en una fila? Sí. ¿Por qué será? Llevo como tres minutos y esperé. ¿Por qué será, oiga? Porque estamos en su parada. Estamos por la ansiedad. ¿La ansiedad? Sí, yo pienso. Porque, mire, no lo va a creer, pero nosotros llevamos dos minutos, cuantos mucho. Y yo ya estoy bien desesperado. Y dos minutos. Y ahora cinco minutos. ¿Qué es la...? No, faltan dos. Todo el tiempo es como así. Ajá. Y si, por ejemplo, es para gastar el dinero, rápido se lo gasta. Sí, es bien raro, fíjense, es bien raro. Ustedes, ¿por qué creen que haya tanta fila aquí? ¿Por rico? Yo primera vez. Yo primera vez. ¡Ah! Como primerizos. Por eso estamos esperando la fila, ¿verdad? Para ver la calidad, el precio y... Es que lo que pasa es que llegamos temprano, pero normalmente ahorita se empieza a juntar la gente. ¿Por qué es que a las cinco de la tarde es un taller? Sí, pues bueno, Blanquita, vamos a ver. Vamos a ver. Sí. ¿Puedo ir más? Sí. Ah, para aquí. Sí. ¿Usted va a llevar o para aquí? No sé. Yo tampoco ni sé. Yo nada más le dije que por aquí, pongo un menacillo yo sí. Sí. Vente, Paul. No, nada más vamos a ver. Sí, mira, porque la cola está... Buenas. Sí. Buenas. Ahí ya me... Buenas. Pues por fin Blanquita ya empezó a caminar la fila. Vamos a ver en qué tiempo entramos y de qué se trata, porque es muy importante indagar e investigar de qué se trata esto. Pues sí. Lo único que les digo es que la vista aquí está preciosa, está muy bonito. Y ahí está, ya abrieron. Lo primero que vemos ahí es un letrero que dice Nayib Bukele. Pero eso lo vamos a ver con calma. Y esto les enseño aquí, miren, en lo que entramos. Miren. No tenemos ni idea ni cómo se maneja aquí el movimiento, no tenemos ni idea. Ahí en puerta una persona que recibe y al mismo tiempo está acomodando a las personas. También no tenemos ni idea de qué tamaño está por dentro, ¿verdad Blanquita? No, la verdad no se veía. No tenemos ni idea, pero vemos con calma. Ya después de unos minutos ya empezaron a meter a las personas. No sé el orden, cómo vaya a ser. Ok, están entrando y lo están acomodando. ¿Hay orden? Hay orden, Blanquita. Aquí en este vamos a tener que pedir a Mario y a Paul ya nosotros dos. ¿Qué es tu pide eso? Sientes que ya pasó como tres horas, ¿verdad? Para entrar, ¿verdad? Sí, la verdad. Yo siento que tengo todo el día aquí esperando. No sé, crea, no estamos hablando del impaciente. Pasen arriba también. Y tiene, tiene... Acabe eso, que como se llama, quedar en radio, por favor. ¿Cuántos somos ustedes? Cuatro. Somos cuatro. Vaya, si gusta, pasen arriba, ahí hay una mesa de cuatro donde... Allá, sirve, mesero te atiende o uno baja. Sí, sí. Ahí se sienta y le llegan a tomar la hora. Somos aquellos dos. Sí, 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 sí. Vaya. Lo primero que... Mira, Nayib Bukele se le ordena, al pueblo se le ordena que agarren menos curtido y salsa. Luego dice, Nayib Bukele, se le ordena dar las pupusas tres por el dólar. Ahí está. Las pupusas alcanzan cuando alguien se los roba. Y luego ahí está, paso a paso, paso a paso, paso a paso. Gracias. Aquí está, las imágenes de Nayib Bukele. Aquí, como lo ven, ahí están las pupusas. Por el momento dicen que son tres pupusas por el dólar. Yo no sé, ni tengo idea. Ahorita ya nos van a acomodar allá. No tengo ni idea. Ahorita vamos a preguntar al mes. Entonces, son dos platas. La primera y la segunda. Súper limpio. Buenas tardes. Cuatro. Cuatro. Esa primera. Muchas gracias. Esa primera. Muchas gracias. Gracias. Mira qué bonito está el lugar. Ah, está precioso. ¿Me paso yo primero? Sí. Miren, de verdad, está muy bonito. Está muy lujoso. Vean el curtido. Vean la salsa. Y allá se les cobran. No sé los precios, pero ahorita no sabemos. No sabemos aún. Apenas vamos a averiguar. Sí. A ver, díganos. Buenas. La preciosa son tres por novia. ¿Se va con queso o la vuelta? Bien, bien. Muy buenas, señor. Muy bien. La preciosa es la revueltas. Y otra revueltas, por favor. La preciosa es la revueltas. ¿Y la otra? ¿De qué más? 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 No, revueltas también. ¿De qué más? ¿De revueltas también? Sí. ¿Solamente me regaló la preciosa? Nada más. ¿Qué tiene de tomar? Viene el cafecito de cortesía. Ok. ¿Y vendido? ¿Qué? ¿De bebidas? A mí me trae una Coca-Cola, por favor. Coca. Coca, salió cuatro. ¿Tres? ¿Una agua? ¿Y un agua? ¿Tres Coca-Cola sin agua? Sí. ¿Tres Coca-Cola sin agua? Ok, gracias. ¿Pues qué crees, Blanquita? Si está a tres pupusas por un dólar, te regalan el café. Muy bien. Pero no es pupusería del presidente, es una empresa. Muy bien. Y son indicaciones y, más que indicaciones, es una, ¿qué podría decir? Una colaboración. Un apoyo. Un apoyo, colaboración, un programa, donde Bukele, en varios restaurantes, les regala el café. Y aquí se pusieron de acuerdo a que iban a ser tres pupusas por dólar. Sí. Entonces, con eso ya matamos nosotros nuestro error, y lo remendamos y lo corregimos. Y aquí está el lugar. De su lado. Bonito. Ahí está el café. Ahí están las pupusas. Estuvo riquísimo el refresco. Riquísimo. Tres pupusas por dólar, te regalan el café. Rico todo. Pues ya terminamos. Otra de las cosas es de que se paga allá abajo, se cancela allá abajo. Sí, allá abajo se paga. Hagan en cuenta que aquí te sirven, y aquí te sirven todo, y allá abajo te cancelan. Nada más que estoy aquí, todo, es que muchas gracias, muy amable. Y allá abajo cancelamos. ¿Qué mesa es esta, entonces? La mesa número cinco. La mesa número cinco. Ah, una pregunta, ¿y la propina qué, a quién se les da uno, allá abajo la cobra? Sí, el 10% del servicio. Ah, ok, allá abajo. Ok, era la pregunta. Muchas gracias. Entonces, quise preguntarle la propina porque, honestamente, no sabemos si le dábamos cera ahí en la mano, o se pagaba acá, en la cuenta. Está grande, mira. Blanquita. Ah, ven descargada, ¿verdad? Vamos a pagar. La mesa cinco, por favor. Mesa cinco, caballero. Sí. ¿Cómo? Sí. 9,90, caballero. Gracias. Ayúdame, Blanquita. Es que, de pronto, se pone bien difícil sacar el dinero y pagar y estar grabando con la cámara en la mano y todo el asunto. Muchas gracias. La propina va a incluir en el ticket, ahorita le enseñamos el ticket. Miren las pupusas, a todo lo que hayan, miren. Déjenme decirle que hacen miles y miles y miles y miles de pupusas y miles y miles de cafés. Miren. De hecho, aquí estamos frescos, riquísimo, muy rico, gracias. Déjenme decirle que a Paul le gustó porque la masa no tiene tanta grasa. No, y fíjate que... Está en comal. Sí, fíjate, fíjate que está rico, aniso me hizo rico, rápido y todo muy... Muy ordenado, hay que decir la verdad, muy ordenado. Muy bien, un 10. ¿El ticket ahí lo traes? Sí. A verlo, aquí está la mano. Vamos a ver el ticket. A ver si se ven, a ver si lo ven. Dice cuatro promociones de pupusas. Ahí se lo vean. Ahí está. Nueve dólares con 90 centavos, 10 dólares. Ahí están cuatro pupusas, cuatro dólares. Tres Seven Up, que son tres cocas. Una botella con agua, cuesta 1.25 y la coca cuesta también a 1.25. Y el servicio, 90 centavos, le dio 1 dólar. 9.90. Estaba rato, ¿cuánto salió en total? 9.90. 9.90. Ajá, lo refleto más. ¿Lo compras tú? Creo que fue más caro lo de las cocas, ¿verdad? 1.25 una coca. Más que ni las pupusas. Una pupusa. Ajá. Porque el café te lo regalan. Fíjate que si compraras nada más unas pupusas tres y el café te sale 1 dólar. Para el tono económico. Aquí nosotros los Gómez venimos a perturbar, no se crean, pero estuvo rico. ¿Rico, Paul? Pues vámonos pues, pues ya nos vamos. Ahí está ya. Perdón porque iba a optar por la Coca-Cola. Pero como dice Mario, de verdad, la Coca-Cola 1.25 y el agua 1.25. ¿Qué precio total? Realmente la bebida fue la que más cara salió. Si usted no tiene tanto dinero, usted puede venir, se come sus pupusas, sus tres pupusas. Sí. O su café, 1 dólar. Y se me da que la propina es el 10%, 1 dólar 10. Ajá. Ya usted, me imagino que si le quiere dar un poquito más al mesero, pues ahí se lo da la mano al mesero que te atendió. Sí. Porque es muy amable el mesero, muy rápido todo. Sí. Y si ustedes me ven aquí con el montón de café, es porque los muchachos vienen ocupados con las cámaras, con sus otras bebidas. Entonces a mí me cargaron con el café. No, Blanquita, o sea, es que nos tomamos las Coca-Colas. Sí. Nos tomamos las Coca-Colas y... No, pero yo me refiero a que no pueden agarrar también todo a la vez. Claro. Pero más que nada, como nos tomamos las Coca-Colas, pues también tenemos bien lleno y aparte no las podemos cargar. Pues bueno, seguimos. Despierta, Blanquita, el video. Pues bueno, muchas gracias por seguirnos viendo. Compartan, sigan nos viendo y no olviden dar su like, 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 por favor. Gracias.